Como es habitual desde la temporada pasada, el hormiguero ha despedido este jueves la semana con la tertulia de actualidad, en la que Pablo Motos, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val han repasado los temas que han marcado la actualidad esta semana. Cristina Pardo, Tamara Falcó, Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val. Entre los asuntos de los que han hablado Pablo Motos, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val han destacado el ataque de Rusia sobre Ucrania de este jueves y la crisis que asola al Partido Popular desde hace una semana. El presentador del programa de entretenimiento de A3 Media que se emite de lunes a jueves desde las 21. 45 horas en Antena 3 y los cuatro colaboradores de El Hormiguero también han tenido tiempo para hablar de temas más triviales como del hecho de tener invitados en casa. Ataque de Rusia sobre Ucrania Cristina Pardo, se abre una situación de incertidumbre. Creo que nos va a afectar económicamente, aunque dependerá también de si el conflicto es más largo o más corto. Juan del Val, este es el peligro de este tipo de líderes. El mundo occidental debe ser duro y tener respuestas importantes. Los territorios hay que defenderlos y los derechos humanos también hay que defenderlos. Juan del Val, la crisis del Partido Popular Cristina Pardo, me ha sorprendido la inquina que muchas personas del Partido Popular tenían al equipo de Pablo Casado. Juan del Val, al final la guerra la pierden los dos. A Isabel Díaz Ayuso a la larga le acabará tocando. Tenía la intención de ser la líder del PP Nacional y de momento ya no se presenta. Tamara Falcó, los varones se han echado para atrás cuando han visto que la gente estaba con Isabel Díaz Ayuso. Nuria Roca, yo creo que sale fortalecida porque tenemos la memoria muy corta. Nuria Roca. Juan del Val, en la política no existe el honor, salir corriendo todo el mundo a última hora. Yo no quiero que esta gente me gobierne. Pedro Sánchez, preocupado con Núñez Eijo. Cristina Pardo, yo creo que sí. Es un candidato más competitivo, una persona más seria. Habrá que ver cómo se maneja. Cristina Pardo, Tamara Falcó, qué gusto si todos volviéramos al centro. Tener invitados en casa Tamara Falcó, el marido de Chabeli nos aguanta a todos durante dos o tres semanas y mi madre dice que los invitados huelen mal a partir de los tres días, como el pescado. Gracias. 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 Gracias.